Tenerte aquí y no preguntarte acerca del tema de los tuits en 2018. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo viviste después todo el tema de la cancelación? Pues, primero no fue tuits, fueron en, casi nunca me gustó el Twitter. Pero, ¿tú hablas de cuando puse los fiches comentarios erróneos? Sí, sí, sí. Pues, me hicieron enojar. Había un fan, los fans estaban bien fuertes en aquel tiempo. Y después me enteré que ellos mismos lo hacían al red, o sea, me estaban provocando y era así como que es locura. Entonces, mucha gente se disculpó después de eso. Así como había muchos haters, también, este, mucha gente se disculpó porque sí se dieron cuenta. Pues, de que a la misma vez yo siempre ponía comentarios bien chingones, ¿no? Y nadie nos pelaba. Entonces, lo que pasó fue de que este güey me estaba antagonizando. Y yo ese día, en aquel tiempo, pues, estaba bien malo de la cintura, ya no podía caminar. Tenía dos ciáticas en la columna. Entonces, era un dolor así como que, bueno, la gente que tiene ciática lo entenderá. Que ya es un dolor desde arriba, así. Desde la ciática, o sea, hasta tu dedo del pie, ¿no? Se te duerme la cintura. Y andaba yo muy mal, ya no podía caminar. Ese día, me acuerdo que llevé a mi hijo Julián a comprar ropa para la escuela. Y le dije, toma, aquí está mi tarjeta. Yo me voy a ir a sentar ahí porque yo no puedo estar parado. Y en eso me metí a Facebook y estaba un güey ya diciendo cosas muy pesadas. Más que nada me hizo enojar, me hacía enojar que hablaran mal de los músicos que tenía. En cualquier momento, ¿no? Porque, pues, no eran Adrián, no eran Eric, pero le echaban muchas ganas, ¿no? Cualquiera que ha estado en pastilla, por bien y mal, pero han estado ahí. Han gastado su tiempo y su energía, ¿no? Entonces, nunca me gustó que los hicieran. No sé, que los hicieran de lo que los devaluaran, en cierta forma, ¿no? Ese día me enojé yo y le dije a Chuy, le marqué a Chuy y le dije, ¿sabes qué? Y le dije, ya no voy a tocar, le digo. Y le digo, y la única forma que voy a dejar de tocar es cometiendo como que un suicidio de carrera. Me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, voy a poner unos pichis comentarios en Facebook ya, para que ya nadie nos vuelva a contratar y ya para que yo ya no pueda, ya no tenga así como que la espinita a regresar. Y fue cuando puse los comentarios. O sea, lo planeaste, lo planeaste, ¿no fue algo que te nació? No, no, fue planeado porque yo dije, ya, de aquí ya nadie va a querer la pastilla y ya no voy a regresar. Ya, ya no voy a poder regresar y era como que mi idea. Y el Chuyo decía, no, cálmate la chinga de la, no, ya, Leo, ya, Leo, ya. Y fue una, creo que ya muchas cosas que pasaron, amigo, en los últimos 10, 15 años, ¿no? Es una bomba que estalló. Este, obviamente, pues la cagué. No, no, pero nunca me imaginé que si iba a ser viral, güey, te digo, había, mis mensajes los veían 20, 30 personas, ¿no? Entonces yo lo iba a poner y le dije, pues cualquier cosa, pues lo borro. Claro. Pero no me acuerdo qué website o qué persona fue el que lo hizo viral. Y de repente se dieron cuenta todo, ¿no? Que hasta la mamá de Julián me habló y me regañó, ¿no? Así de que por cómo pones esas cosas y que tu hijo, tú imaginas que tu hijo, tu hijo va a leer eso y yo, fuck, no lo pensé tan a fondo. Claro. Pero ya, pues ya lo he hecho, de hecho está, ¿no? Este, fíjate que yo regresé a tocar los 3, 4 meses a México y obviamente no toqué en lugares grandes, toqué en lugares chiquitos, pero la gente sí fue y todo, ¿no? Obviamente también mucho, mucho hate. O sea, ¿sí te tocó que en vivo te gritaran algo debido a eso? No, no. No, nunca. O sea, ¿fue más bien como algo digital, crees? Sí, y aparte creo que los demás, como Chuy, a Chuy sí le llegó muchos mensajes de hate y él así como que, pues yo qué, güey, el pinche Víctor está loco, ¿no? Fuiste tú, no él, ¿no? Al final del día. Sí, y pues aparte nunca me imaginé que iba a ser tan grande el pinche pedo. Pero sí, no, ya existía así como que una mala vibra. Yo creo que lo único bueno que salió de esto es de que se abrió la gente maligrosa y quedó la gente que en verdad sí respetaba pastilla por lo que era, ¿no? Y la gente dejó hablar mierda también y agarró la onda de que, pues, oye, sea lo que sea, también nosotros somos humanos. Y así como se puede tomar la crítica constructiva también, también te puede, pues, herir, ¿no? O sea, las palabras, pues, hay que tener eso siempre consciente, ¿no? De que los músicos, pues, somos humanos también y también podemos reaccionar, ¿no? Muchas veces la cagamos y aprendes, te levantas y sigues, ¿no? Yo pensé que después de ahí ya no iba a hacer música y aún así me, te digo, la necedad, ¿no? De seguir, de seguir. Esa era mi oportunidad para ya deshacerme, ¿no? De pastilla y hacer otra cosa, ¿no? Yo regresé a la escuela, estudié criminología. En esa etapa, ¿no? Después se vino el COVID y hice el disco de Strip Rush. Y, pues, yo sigo, amigo, yo siento que sé quién soy, ¿no? Y sé que la cago, todos la cagamos. Todos la cagan de diferente forma, de diferente aspecto. Pues, nosotros somos públicos y, pues, tenemos que tener más cuidado con lo que decimos, ¿no? Y aparte de que, digo, como mensaje a la gente en general, pues, el internet se escribe con tinta, no con lápiz, ¿no? O sea, y a veces no lo dimensionamos, ¿no? En ese sentido de, ah, X, ¿no? Pero de la nada se puede viralizar algo que pusiste y...